Hola, soy Santiago Ceballos, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica de décimo semestre. Bueno, con respecto a expectativas del curso, pues al comienzo no conocía mucho la materia. Después de hablar con algunos compañeros y aprender un poco, pues me llamó mucho la atención la parte de aprender a comunicar una idea a través de distintos medios. Y además de eso, pues pienso que es interesante aprender algo fuera de lo normal en mi campo, por así decirlo. Pienso que me complementa mucho en cuanto a mi formación profesional. Y además me gustaría aprender eso, cómo integrar esta materia junto con mi carrera. Eso, gracias.